La barbilla Pa' que eres una buena percentual Andras y dos No vamos a hablar con pie 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 Vamos No había eso con gas No había normal Eso que rico Te cito ¡Vamos! ¡Vamos! 50 No, no, 200 250 Ok, ok Quiero grabar Esto se ha manejado Vamos, vamos No, no, 1 minuto 1 minuto No, no, no Muchas gracias por esa frecuencia Gracias por la frecuencia Oficialmente lo más divertido de esa granja hasta ahora Pasear con la ruedita por el medio de la ciudad La cosita que ven atrás mio Es la 21 Que cosa para hacer aquí en Saransk Es lo que me ha venido a ver nada más A tomar unas fotos Entonces ahora tengo que volver al tren Queda una hora para ir hasta Caterinburgo Para el siguiente destino Va a estar 5 días hasta Caterinburgo Luego a Caterinburgo Voy a decidir si voy a Xochitl Porque no tengo entrada para el partido Solamente tengo para Francia, Perú Y nada más ¿Qué dice ahí? Ah, la retro Preparándonos para 24 horas de Apocalipsis Zombies Esto lo vas si quieres Está bien Somos 4, boludo Va a cagar en 48 horas Lo que va a cagar 24 horas Ese baño te quita las ganas Te lo juro Ese baño vas a ver el baño Pero el Chuchu no? Chuchu Pero hasta el Chuchu no? No la vas a dejar de cualquier lado Tengo que ir en tren Gracias Sube eso Sí, sí Tienen caramelo Cagó Roberto, va caminando ¿Dónde estás? ¡Perú! No te llevas rápido ¿Por qué no te llevas a Caterinburgo? Ah, ok, ok ¿Cuánto? No te llevas No te llevas Gracias ¡Vamos Rusia! ¡Vamos Rusia! ¡Vamos Rusia! ¡Vamos Rusia! Bórra la cara al Chato Para que cuente su historia No, 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 no Ficeléalo, ficeléalo ¿No sabes cuál es el foto más virgen del mundo? ¡Ay! El mío . Eso me preocupo, mi bebé. Un saludo, gracias por haber compartido el viaje con mi. Ahi esta el estadio, ahí esta el estadio. Sí. Hola, Mayra Tushka, bye bye. Llegamos 25 horas después y con terrible ayuda, mire. Catherine Pono recibe de la peor manera, ¿no está la gente? Me viajaron todos, me viajaron todos. Llegar a la estación de bus y tomar un busecito para el departamento de Cómo es Anguilao. Perdón, ay. Este es el Airbnb. Vagos, Rodrigo, Roberto está trabajando. ¿Qué está haciendo Oscar? No sé, está jugando. Oscar. Está jugando Dota. En plan de movilidad está jugando Dota. No, lo que quiero que vean los departamentos aquí de... En Rusia no tienen lavaderos. Miren, siempre en el departamento anterior también no tenían lavaderos. Desde acá también nos ha tocado un baño sin lavaderos. Tenemos que lavarnos las manos, los dientes, todo en la cocina que es aquí. El departamento está bastante bien. Tiene de todo. Y aquí tenemos que hacer todo. Políticamente todo. El departamento está jugando Dota. Así que vamos a seguir el día de mañana mostrando un poquito de Caterimburgo y de los planes que vamos a hacer. Pero nada, son las cosas en la noche. Así que estamos todos cansados, muertos, trabajando un poco, viendo fútbol y relajando. Mañana vamos a ver qué hacemos. Sí, mañana vamos a ver qué hacemos. A ver qué hacemos. No hay pronto.